Música Mira tira, déjame en paz Y eso a mi no me va Siempre calentando a los demás Para luego dejarlos enfriar Yo se lo que tu quieres y te lo voy a dar A mi casa y no, mira Pero no me sigas calentando Porque tu a mi me la estas inflando Que no voy de chulo por el mundo Pero es que tu te lo llevas todo junto Menos mal que el dos Y no estaría empalmado Hasta el presidente de la senado Mira tira, déjame en paz Déjame en paz Estoy en la disco Una tía me mira, no me quita ojo En todo el día, me quiere atacar Quiero encontrar, está normal, pero no Yo tengo suerte, otra micro La salvado en mi mente Me invita a su casa a pasar una gran velada Estamos en... Ella se ha puesto un gran escote Y pronto a su marido, con dos metros A ojo metido Menuda guarra Menudo... Soy mejor lo veo La disco una tía me mira, no me quita ojo En todo el día Me quiere atacar Quiero encontrar Esa tía que sea tan normal Pero no Yo tengo... La salvado en mi mente Me invita a su casa a pasar una gran velada Estamos en... Lo mejor de la noche Ella se ha puesto un gran escote Y pronto a su marido, con dos metros a ojo metido Menuda guarra, menudo lío No me dijo que había otro tío Tía, déjame en paz Mira tía, déjame en paz Con MC Ramí no intentes hablar Mi DJ Yoko número uno Se deja engañar por tu culo Pero si lo prefieres pueda perezcar Con tus tetas Nada más Toda la noche No me vaciles No me las toques Porque tú me estás calentando Y a mí me la estás inflando Mira tía, déjame en paz Mira tía, déjame en paz Esto que te digo no quiere decir Que seas una guana Pero esto sí Eres Una cualquiera No hagas conmigo Tu carrera Hey No te pides Tócame Mira chica Aquí estoy Es que no lo ves En si no te hizo gastar Algo Que te va a gustar Y no me intentes Vacilar Ni tampoco Calentar Dar Déjame en paz Mira tía, déjame en paz Mira tía, déjame en paz No me intentes calentar Déjame en paz Sin paz Mira, tía, déjame en paz ¡Gracias!